En nuestro país, gracias al apoyo del Gobierno Nacional, que a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se viene realizando año a año el concurso Sistema Nacional de Festivales, para la realización de proyectos culturales con la finalidad de fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivando la libre creación artística y la producción, difusión y distribución de los bienes y servicios culturales, salvaguardando la memoria social y el patrimonio cultural. Nos encontramos con la directora y productora del IV Festival Internacional de Teatro, Arteatro. Ella es la gestora cultural Célida Pluaviedo, quien aplicó a este concurso el Sistema Nacional de Festivales 2015-2016, quedando obviamente como una de las beneficiarias para llevar a cabo su proyecto, el IV Festival de Teatro Internacional, Arteatro. Célida, cuénteme desde cuándo usted viene aplicando el proyecto al Ministerio de Cultura y Patrimonio y cómo es que decide participar en este tipo de festivales. Bueno, este es el cuarto año consecutivo que vengo aplicando mi proyecto al Ministerio de Cultura y gracias a Dios he tenido la suerte de que sea seleccionado dentro del Sistema Nacional de Festivales. Pero mi trabajo no empieza recién hace cuatro años, no. Yo vengo trabajando desde el año 2007 en este tipo de festivales, justamente con un festival denominado Día Internacional del Teatro, que lo realizaba todos los 27 de marzo, que es donde se celebra el Día Internacional del Teatro. Durante seis años realicé este festival mediante recursos propios, podríamos decir así, y con el apoyo de compañeros de grupos de teatro, grupos de danza y grupos de música. Porque te cuento que tocabas siempre puertas, pero no todas las instituciones te daban una respuesta positiva. Siempre había alguien que te decía, no, no hay ese tipo de ayuda para estos eventos. Entonces, pero para mí siempre cada año era un reto poderlo realizar, aunque hubo ocasiones en que ya quería dejarlo todo allí, porque es difícil hacer este tipo de eventos sin recursos. Pero un día me puse a pensar y dije, no, no es justo que deje el festival así por así, ya que la gente cada año ya esperaba para esta fecha el evento. Y fue ahí pues donde pensé y me dije, no, el proyecto tiene que dar un giro total. Y decidí armar mi proyecto y aplicarlo al Ministerio de Cultura. Me parece interesante. ¿Nos puede explicar un poco acerca de ese giro al que usted hace referencia? Bueno, si pude realizar el evento durante seis años sin ningún recurso, pues mucho más ahora que el Ministerio de Cultura me estaba dando la oportunidad de aplicar mi proyecto y concursar al Sistema Nacional de Festivales y poder obtener así mi recurso y poder realizar mi proyecto. Y ya no solamente en la cabecera cantonal y una sola noche, sino que extenderlo más, o sea, realizar más funciones teatrales, llevarlo a los tres cantones de la provincia de Santa Elena, a las zonas rurales y a sitios donde los chicos no tienen la posibilidad de ver este tipo de eventos. Es un gusto poder ser parte de este grupo selecto de auspiciantes para promover el arte y la cultura en la provincia de Santa Elena, que tiene que ver con la identidad de nuestra ciudadanía. Es el proyecto de la compañera Celia Pluas, que a través del Festival Arteatro, que es por cuarta ocasión que ella gana un concurso, porque esto es un concurso a nivel nacional en donde ella presenta su proyecto y pues depende de un jurado ver si el proyecto está viable y si tiene todas las actitudes y capacidades para poderlas desarrollar. Finalmente se escoge el ganador. Celia Pluas, pues por cuarta ocasión viene ganando este importante festival. Bueno, Arteatro es un festival internacional que es la cuarta ocasión, pues que lo voy a realizar dentro de la provincia de Santa Elena y donde abarco los tres cantones, las ocho parroquias y como 25 comunidades aproximadamente. Arteatro es un evento que va hacia las instituciones educativas, llevar el arte como es el teatro a cada uno de los rincones donde los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes no tienen ese libre acceso de poder ver este tipo de arte en su comunidad. Es por eso que nosotros vamos hacia las comunidades. Voy a realizar siete funciones artísticas, cinco que van dedicado a estudiantes de escuelas, colegios y dos que son funciones abiertas para todo público. Y ahora nos puede decir cuál es el objetivo principal del proyecto Cuarto Festival Internacional de Teatro, Arteatro. Bueno, con la ejecución de este proyecto estamos formando público y creando espacio. Nuestra misión es llevar el arte hacia las escuelas y los colegios de la provincia de Santa Elena. Porque queremos a través de las artes escénicas desarrollar el interés por el teatro en los niños, en las niñas, en los adolescentes y en los jóvenes para que en un tiempo no muy lejano tengan una nueva alternativa de este ejercicio y esta práctica cultural. ¿Y cómo es que usted hace para lograr la mayor afluencia de público a las presentaciones programadas según el cronograma? Bueno, lo primero que se hace es seleccionar a las instituciones educativas que van a ser invitadas para que asistan al festival. Luego pues se hace la socialización, la sensibilización, la promoción y la difusión del proyecto en los diferentes medios de comunicación, tanto televisivo, radial y escrito. También de manera personalizada voy hacia los sitios donde han sido escogidos para realizar las funciones teatrales. Pues ya socializar con los GAT parroquiales, GAT municipales y los directores y rectores de las instituciones educativas. Para que luego ellos pues asistan al festival y así pues tener esa mayor afluencia de público. Y también antes de realizar todo esto, se solicita una autorización al Ministerio de Educación, pues que es la entidad que autoriza a los directores de las escuelas y colegios para que envíen una delegación de estudiantes al festival. Para la realización de su festival, se contó con la participación de grupos locales, nacionales e internacionales. Pero tengo entendido que también se contó este año con la participación de grupos y artistas invitados de aquí a la provincia de Santa Elena, que son muy reconocidos. ¿Podría decirnos usted cuáles son estos grupos que te apoyaron este año y cómo estuvo estructurado el cuarto festival internacional de teatro, Arteatro? Este año contamos con la presencia de un grupo internacional, el grupo Teatro de Títeres Escena Abierta de La Habana, Cuba. También con grupos nacionales como la compañía de teatro Uña de Gato de la ciudad de Quito, el grupo de teatro Galvez y Galve de la ciudad de Guayaquil y como grupo local pues tuvimos la participación del grupo de teatro Ideas Cruzada. Y también pues aparte de esto se sumaron al apoyo al festival grupos de danza como la Academia de Danza de Ballet de Maruxa Pita, la Academia de Danza Agua Clara y también la Academia de Danza Expressive Dance y el grupo de baile Greek Dancer. También participaron los cantantes reconocidos de la provincia de Santa Elena como son Leonardo Salcedo y Andrés Gómez, que es uno de los finalistas del programa Yo me llamo, imitando pues a Douglas Bastida. Este año el proyecto estuvo estructurado por siete funciones teatrales, divididas en cinco funciones que beneficiaron directamente a estudiantes de escuelas y colegios de los tres cantones y de las parroquias rurales de la provincia de Santa Elena. También se hicieron dos funciones en espacio abierto donde se beneficiaron un público en general de los tres cantones de la provincia. Además de esto, también se realizaron tres talleres teatrales. Uno que benefició directamente a los adultos mayores del Centro Gerontológico de Anconcito. Otro taller que se refirió al Teatro Clowns y un tercer taller que fue sobre la creación de títeres que se llamó Crearte, que fueron dictados los dos últimos talleres para los grupos, los artistas, actores, gestores, promotores culturales de la provincia de Santa Elena. Hace un momento usted hizo mención de que se llevaron a cabo siete presentaciones teatrales y tres talleres. ¿Podría decirnos a nosotros cuáles fueron esos lugares donde se llevó a cabo estas presentaciones teatrales y los talleres y obviamente quiénes fueron los beneficiados directos? Se realizó durante seis días y se llevó a los tres cantones, a las ocho parroquias y a 32 comunidades de la provincia de Santa Elena. El día 15 y el 16 de octubre se dictó el primer taller sobre el manejo de títeres donde beneficiamos a 40 adultos mayores del Centro Gerontológico de la parroquia Anconcito. Con este taller dimos como inaugurado el cuarto festival internacional de teatro, Art Teatro. Y el taller lo dicté yo. Me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una cosa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un local. Me siento bien, la música me inspira, merengue, vallata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, de siempre la noche y a largo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas y toda la noche y a la noche y a la noche y a la noche. He tenido una muy buena experiencia hoy día gracias al Ministerio de Cultura y sus gestores que nos han enseñado mucho hoy día y me ha encantado esto. Me ha servido como una terapia y también a mis pacientes. Recomiendo que esto siga adelante, estos proyectos y ojalá en algún momento seguirnos riendo porque ha sido algo muy hermoso lo que hemos pasado en esta tarde. Bueno, el manejo de títeres es muy bien porque creo que es una primera vez que han venido ustedes con esa inquietud de los títeres. Muy bonito después de todo. Es un momento de distracción. Aquí los adultos mayores nos distraemos. Muy interesante el taller de títeres y una oportunidad para que los adultos aprendan algo que le puede ser útil en la vida familiar o en la vida de compañeros como ellos están todos los días acá. Claro, un agradecimiento a Célida por estar acá compartiendo con nosotros sus conocimientos. Y en realidad muy interesante este festival de teatro en el cual nosotros desde ya nos comprometemos a ir a participar. Y esperamos que no sea la primera ni la última oportunidad que ustedes tengan acá a compartir con nosotros. Tengan la plena seguridad de que el centro gerenteológico lo recibiremos siempre. Debo felicitar al Ministerio de Patrimonio y Cultura por el compromiso que hay con la comunidad. El 26 de octubre se realizó la primera función teatral en el Coliseo de la Unidad Educativa Rubira del Cantón Salina, donde beneficiamos directamente alrededor de 700 estudiantes pertenecientes a las parroquias, Anconcito, José Luis Tamayo Muey, Santa Rosa y del Cantón Salina. En este coliseo se presentó teatro de títeres escena abierta desde La Habana, Cuba. Además contamos también con la participación de la Academia de Danza y Ballet de Maruc Zapita y del grupo de baile Greggs Dance. ¡Gracias! 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 Y bueno, me encuentro aquí en el Festival Arteatro, participando por una invitación de su directora Célida Prúa y me parece súper genial de pronto que pueda existir este tipo de vínculo cultural con, primero, la comunidad. Es importante tener una representación del arte en la comunidad, la cual ha respondido de una forma súper excelente. Este tipo de eventos debería realizarse más continuo, es mi forma de pensar, porque de esa forma se le va haciendo hábito a la comunidad a este tipo de eventos culturales. y se sensibiliza la comunidad con el arte en general, no solamente con el teatro, sino con la pintura, con la música, con todo lo que tiene que ver las artes. Traigo en esta oportunidad un espectáculo que se llama Historias que Contar y es un espectáculo netamente de participación. Para mí es una alegría tremenda que de pronto el público haya acogido el espectáculo de esa forma, sea tan participativo, disfrute tanto de lo que es este espectáculo. Para mí ha sido muy grato el haber participado en el festival y por supuesto haber traído este espectáculo y haber tenido esta acogida con todo el público acá peninsular. La segunda función teatral se realizó el 27 de octubre en el Centro de Educación Básica 13 de abril, donde beneficiamos a 450 estudiantes de las diferentes instituciones educativas pertenecientes al Cantón La Libertad. Los mismos que disfrutaron de la participación del grupo de teatro Galvez y Galvez de la ciudad de Guayaquil con la obra Juan el Imaginario. La primera función de la historia de la ciudad de Guayaquil con la obra Juan el 했o de la ciudad de Guayaquil. Como siempre voy, los veo y me da risa esa del carrito y que los alumnos de todas las escuelas vengan a visitarlos porque dan consejos mejores, porque algunos payasos no son como ellos que no dan consejos, dan cosas malas y a cambio estos payasitos dan risa, dinámica, todo eso para la buena educación de nosotros. Bueno, yo estoy emocionadísimo porque realmente este público ha sido muy especial para nosotros. Yo no visito, creo que hace unos 10 años a Santa Elena como actor para presentarme, o sea, he estado de paso por distintos motivos de trabajo, pero he vuelto a sentir ese calorcito, esa cosa linda y las palabras de ellas dos realmente me han emocionado y me han hecho tomar en cuenta de que no es en vano todo lo que hacemos, o sea, realmente nosotros somos payasos y somos payasos buenos y queremos proyectar lo mejor del mundo, la mejor imaginación, la mejor energía y todo lo más lindo para estos niños que se lo merecen todo. Es lindo siempre ver niños que tengan tanto talento guardado, ¿no? Como yo veo a estas niñas y me encanta, es una cosa así como verme a mí de chiquita. Me siento increíble, les agradezco mucho por la invitación, la han pasado fantástico, esperamos estar aquí muy pronto. Que yo recuerde, este es el tercer año que la escuela ha facilitado las instalaciones para que se realice el Festival Cultural de Teatro aquí en la institución. Para nosotros es muy importante que ustedes como Ministerio de Cultura nos tomen en cuenta y lo hacemos con mucho agrado de colaborar y prestando las instalaciones, invitando a los chicos a que participen del festival. Es muy importante el realce y el renombre que ustedes le dan a la cultura. Son situaciones que muchas veces se pierden. Entonces, qué bueno que ustedes tengan esta iniciativa de retomarlas y de darle ese realce. Es muy indispensable que se brinden estos talleres, estas obras teatrales que motivan muchísimo a los estudiantes. Hola, soy Marcelo Galvez, actor ecuatoriano. He hecho algo de radio, teatro, cine y televisión por más de 40 años y estoy muy feliz de estar aquí en esta maravillosa provincia de Santa Elena para compartir con todos los compañeros de teatro de distintos países y de distintas provincias del Ecuador. Y con el grupo Ideas Cruzadas y con toda la juventud de la península a este festival denominado Art Teatro. En esta cuarta edición, en la que por fin tengo el gusto de compartir con ustedes, ha sido una experiencia maravillosa. Desde la llegada, estos excelentes anfitriones del Ministerio de Cultura y Patrimonio, de Plan Internacional, de la Casa de la Cultura y del grupo Ideas Cruzadas y de todos los auspiciantes que han rodeado esta organización. Esta oportunidad vinimos con un espectáculo que complementa varios factores, música, teatro, mimo, se llama Juan el Imaginero. Es la historia de un cuentacuentos que recorre el mundo y que participa y juega con los chicos durante una hora durante la cual ellos se involucran en el show. Ellos cantan con nosotros, juegan con nosotros, se suben al escenario, hacen nuestros juegos de pantomima, realizan los cuentos que nosotros les contamos, en fin. Ha sido una experiencia fabulosa, realmente este espectáculo que fue diseñado hace más o menos 20 años por un concurso de psicopedagogos y actores y músicos, ha tenido este resultado y gracias a Dios, presentándolo esta mañana en la escuela 13 de abril, ha tenido una respuesta extraordinaria de parte de los niños. El 28 de octubre, el grupo de teatro y televisión Ideas Cruzada de la provincia de Santa Elena se presentó con la obra Amor, Cacerolas y Ladrones en el Centro Intercultural Comunitario de la Parroquia Manglaralto, donde beneficiamos alrededor de 350 estudiantes pertenecientes a 18 comunidades de la Parroquia Manglaralto y Parroquia Colonche. Música ¿Qué será lo que allá viene? En un día nuevo Es un trencito cañero Trabajando con la dos Mil margen Música Y en el último carrito Va sentado un ratón Trencito cañero Que rueda por la calle Trencito de mi valle Qué lindo eres tú Cuando llegan al ingenio Se detiene el motor Y el conejo tractorista Del trencito se bajó Pero pronto lanza un grito ¡Ay, qué espanto! ¿Qué pasó? ¿Dónde está toda la caña? El ratón se la comió Trencito cañero Ideas Cruzadas es un grupo que tiene una trayectoria de 15 años Somos 12 integrantes y hemos tenido diferentes participaciones en varias provincias del Ecuador La obra se titula Amor, Cacerola y Ladrones Esta obra es una obra muy cómica Donde participan Federico, Catalina, tres ladrones y un pintor La obra en sí se basa a una pareja de recién casados Él, un muchacho dulce con su esposa Y ella un poquito sumisa a las órdenes que le da él Aquí participan también tres ladrones Y los ladrones al querer robar Le convencen a la muchacha de intercambiar unas cacerolas por sus botones Los botones dorados son unas monedas de oro Y le hacen un intercambio Ella contenta porque ha comprado unas cacerolas Le dice a su esposo de lo que había hecho Y su esposo nostálgico pero también dulce al mismo tiempo Para no regañar a su esposa Le confiesa que son unas monedas de oro Catalina, para consolar a su esposo Le dice que van a ir tras esos ladrones Catalina, todavía un poco ingenua, digamos así Ve botar los botones dorados Y le dice a su esposo que ya habían recuperado los botones Y ahí Federico se pone contento Porque las monedas de oro habían regresado a sus manos Este festival me parece interesante Porque no solamente incentiva a los niños y jóvenes al amor al arte Sino que también participan grupos locales, nacionales e internacionales Aparte de ese intercambio cultural Hacen que los grupos de otros países Fortalezcan el teatro y el arte dentro de la provincia de Santa Elena Agradezco a Celida Pluas, productora de Arteatro Por la invitación dada El 29 de octubre En el Teatro Municipal Carlos Rubiro Infante Del Cantón Santa Elena Se presentó la compañía teatral Uña de Gato de la Ciudad de Quito Con la obra Gotita Gotero Donde beneficiamos alrededor de 450 estudiantes Perteneciente a las comunidades de la parroquia Atahualpa, Ancón Y del propio Cantón Santa Elena También contamos con la participación de la Academia de Danza Y Ballet de Maruxa Pita ¡Gracias! 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 mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá Guarguia es el la la el jo y un mamá 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 abuelito sí abuelito lo que pasa es que ya es que ya le pidamos señores mandan que no abuelito no no el Bueno, nosotros estamos radicados en la ciudad de Quito, tenemos trabajando productos artísticos desde el año 2002, estamos concentrados sobre todo en el trabajo que tiene que ver con el humor, a través de dos técnicas, el clown y los títeres. Con ello hemos desarrollado varias obras y la que hemos traído acá a este sector de Santa Elena es Gotita Gotero. Gotita Gotero es la última gotita de agua que queda en el planeta y se ve impulsada por el abuelito a buscar la solución de por qué es lo que no asoman toda la familia del agua que tiene que ver con la hermana La Llovisna, la tía La Aguacero y la prima La Granizo. Entonces Gotita en esa misión de buscar la solución al problema de por qué no hay agua, no llega el agua donde el abuelito, que obviamente es un volcán, es un nevado, entonces Gotita baja en esa misión, se encuentra con varios personajes que son personificados por Raymond, que es un campesino que está en las tierras de un agricultor, digamos así, se encuentra con un niño al que le declara guardián del agua y se encuentra con un panadero, simplificando un poco la idea de que en definitiva todos los profesionales, todos los habitantes, todos los seres humanos necesitamos del agua. Entonces Gotita de alguna forma es la solución y les impulsa a todos a cuidarla, preservarla y conservarla y así pues convierte a todos los que la ven en guardianes del agua. Este mismo día, en la tarde, en el Museo Amantes de Zumpa, se dictó un taller de teatro Klaus, denominado El Placer del Juego Inicial de Klaus, que fue dictado por el actor Raymond Duque, director de la compañía teatral Uña de Gato de la ciudad de Quito. Por ejemplo, voy a jugar con él, ¿quieres jugar conmigo? Muy bien, vamos a jugar a lo siguiente, vamos a inventarnos un idioma. Yo te voy a hablar en africano. ¡Bambú, la papá, papá, papá! ¡Cuánta paya, papá! ¡La bobo vivo! ¡No beba! ¡Ve, bobo! ¡Ve, bobo! ¡Ve, bobo! ¡Llego a la mitad acá! ¡Le, bebo! No, papá, y quiso. ¿Quién está? Para el payaso Bobo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! En realidad me pareció muy interesante, muy bonito, además de que pude aprender varias técnicas y dispuesta a poder aplicar lo que hoy he aprendido y poder enseñar, en este caso, a los niños con los cuales yo trabajo. El 30 de octubre, en el Coliseo de la Parroquia Chanduy, se presentó Teatro de Títere Escena Abierta de la Habana, Cuba, con la obra Historia que Contar. Además, contamos también con la participación de la Academia de Danza Agua Clara. Allí beneficiamos alrededor de 400 estudiantes pertenecientes a la parroquia Chanduy y a siete comunidades de esta misma parroquia. Muy interesante y muy provechoso para los estudiantes. Fuera bueno que lo hagan un poco más seguido, para fomentar un poquito la cultura, que aprendan a valorar esto que nos representa, es nuestra identidad. A partir de las ocho de la noche, en la plazoleta Vicente Rocafuerte de la parroquia Muey, se presentó la compañía teatral Uña de Gato de la ciudad de Quito, con su obra Gotita Gotero. Además, contamos con la participación de grupos invitados como la Academia de Danza de Maruxa Pita, el grupo de baile Greg Dancer, la Academia de Danza Agua Clara y también estuvo participando el artista Leonardo Salcedo. Estaba a cantar... ¡Avejito! ¡Avejito! ¡Cuando yo respete podremos aquí el tanto! ¡Eso Kitito! ¡Pero eso tiene una cosa! ¡Rebeca! ¡Aaaah! ¡Ajajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajajajaja! ¡Qué tristeza, señor! Necesito agüita para hacer una mejor lista. ¡Mote! Hola, ¿qué tal, gente? Buenas noches. Es un placer estar aquí hoy. Muchas gracias, señor. El 31 de octubre, en el Museo Amantes de Zumpa, a partir de las 9 de la mañana hasta las 15 horas 30, se dictó el taller de títeres denominado Crearte y fue dictado por el director de teatro de títeres en Abierta de Cuba, Javier Pérez Álvarez. Este taller tuvo una duración de 6 horas y fue dictado, tanto este como el anterior que fue de clown, fue dictado para productores, gestores, artistas y promotores culturales de la provincia de Santa Elena. Hay barra serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes, que está demente, critica a la gente, porque comen plátanos con agua ardiente. La serpiente un día... Por la noche del 31 de octubre, se realizó la última función teatral y la clausura del festival, en el Parque Vicente Rocafuerte del Cantón Santa Elena. Allí se estuvo presentando teatro de títeres, escena abierta de La Habana, Cuba. Además, contamos con la participación de la Academia de Ballet de Maruxa Pita, la Academia de Danza Agua Clara, Academia de Danza Spreadsy Dancer y también el grupo Greggs Dancer. Además, tuvimos la participación de un artista reconocido de la provincia de Santa Elena, Andrés Gómez, quien estuvo participando en un reality denominado Yo Me Llamo, imitando a Douglas Bastida. Tiene su academia permanente, de manera permanente en el Country Club. Tiene su academia permanente, de manera permanente en el Country Club. Tiene su academia permanente, de manera permanente en el Country Club. Como tenor, ponga la guatita. Como tenor, ponga la guatita. Ponga, ponga posición de tenor. Hifle la guatita. Eso, y vamos allá Uno, dos y tres Y... Un aplauso para él, muy bien Y empezó a oler Uy, qué rico Qué sabrosito Qué rico Qué sabrosito Qué rico Qué sabrosito Qué rico Pero se embulló tanto, 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 tanto Que de pronto Uy, chum, lum Se cayó en la cartera de arroz blanco Que estaba muy, pero que muy caliente ¿Y qué le pasó? Se quemó Se quemó Y cuando uno se quema, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Grita, ¿verdad? A ver Uno, un grito bien grande Uno, dos y tres ¡Ahhh! Y de pronto El negrito José Se quemó Y música maestro Viene Ahora sí Música Eso, a ver Palma Ahora sí Le ponen la sal Eso Eso Bien Vamos allá Esta canción Se la tienen que saber Todos acá Y dice así Estaba el negrito Cuando Estaba comiendo arroz El arroz estaba caliente Y el negrito se quemó La culpa Para tu goce De lo que le sucedió Por orarle Ni cuchara Ni cuchillo Ni te al dedo El negrito El negrito se quemó El negrito Buenas noches Amiga Así Ya no Ya no quiero llamarte Amiga No quisiera irte No te quiero más Amiga Amor Así Amor Así quiero llamarte Más ahora Así quiero llamarte Así quiero desea Más ahora Dice Sueño Que un día Sueño Que juntos Podamos decir Que nos juramos El mundo Sueño Contigo Sueño Despierto Déjame convencer De que algún día Tendremos Un amor Un amor Que no se rindicen Nada Un amor Hecho prueba De tiempo Come on Everybody And just count Along with me Now this old man He played one He played knick-knack On my thumb With a knick-knack Paddywack Give a dog a bone This old man Came rolling home We rolling I'm out This old man He played two He played knick-knack On my shoe With a knick-knack Paddywack Give a dog a piss on This old man Came rolling home Come on Come on Count along with me Everybody in the place Count along with me Put a smile On your face Entonces su festival Se realizó Gracias al financiamiento Del Ministerio de Cultura Y Patrimonio Pero podría conversarnos Si además del Ministerio de Cultura Hubieron otras instituciones Que se sumaron Para realizar este proyecto Si, pude realizar mi proyecto Gracias al aporte Del Ministerio de Cultura Y a otras instituciones Y quiero aprovechar Esta oportunidad Para agradecer Al Gobierno Nacional Quien a través Del Ministerio de Cultura Y Patrimonio Nos dan Ese aporte económico Para que los gestores Culturales Podamos desarrollar Nuestros proyectos Agradecer también Aseguro Sucres Que es otra De las entidades Que también estuvo Aportando este año Para la realización Del mismo Agradecer De manera especial A los auspiciantes De este año Como son Plan Internacional Santa Elena Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Provincial De Santa Elena Ministerio de Educación GAT Municipal De Salina GAT Municipal De Santa Elena GAT Parroquial De Chanduy GAT Parroquial De Manglaralto Y el GAT Parroquial De Muey De igual manera Al Museo Amantes De Zumpa Unidad Educativa Rubira Centro de Educación Básica 13 de abril Fils Félix Lavallen Gestor Cultural L.I.R. Fils D.B. Producciones Darwin Villao Ingeniero Edwin Montenegro Administrador CENEL EP Santa Elena Licenciada Elvira Canales Viceprefecta De la provincia Ingeniera María Eugenia Tomalat Concejala Del GAT Municipal De Santa Elena Licenciada Bélgica Bélgica Moncada Arevalo Vicealcaldesa Del GAT Municipal De La Libertad Y a Edison Pingo Janeta Cantautor Celia Te comento Que dos de los compañeros Que te apoyaron Este año En tu festival Te han dedicado Unas palabras Y yo te voy a invitar A ti Y a todo el público Que nos está viendo Pues que Escuchemos lo que te dijeron Que continúe el evento Creo que el evento Es importante Está tomando trascendencia Que siga buscando apoyos Que siga buscando apoyos Donde quiera Es decir Como productora Que se siga moviendo Tanto el no privado Como el no estatal Y para que el evento Pueda tener más lucidez Y incluso A lo mejor Los mismos Auspiciantes O patrocinadores Le puedan ofertar Un poco más A nivel económico Y esto Le hace mucho Le hace crecer Un poco más El El festival Gracias a ustedes Gracias a todos Los que han apoyado El festival Y gracias a los que Van a apoyarlo Todos los próximos años Celia Es mi compañera De teatro Desde hace mucho tiempo Yo tuve el privilegio El honor La bendición De conocerla En el año 2003 Ella fue el nexo Para que pudiera participar Como director invitado En dos o tres montajes Del grupo Ideas Cruzadas Luego Por invitación suya Y de Camilo Integré La Casa de la Cultura Primero Extensión de Santa Elena Y luego El novísimo núcleo De Santa Elena Y Luego de diversas Experiencias Tanto como director Como actor Y como docente Finalmente Estoy aquí Gracias a esta Compañera extraordinaria Que no ha cejado En su lucha Una lucha tesonera Permanente Abierta Con una generosidad Que no tiene límites Y con una pasión Por el arte Que es lo que compartimos Con ella Gracias Célida Por esta invitación Bendiciones Bueno Gracias a mis compañeros Por las sugerencias Y consejos Gracias a Javier Pérez Gracias a Marcelo Galve Tendré en cuenta En un futuro Todos sus consejos Y sugerencias Muchas gracias Arteatro Es un evento De artes escénicas Que va orientado A desarrollar La valorización Ciudadana De esta expresión Cultural Mediante la ejecución De un proyecto Donde disfrutaron De artistas locales Nacionales E internacionales Cuyo objetivo general Es establecer Una relación comunitaria A largo plazo Especialmente Con la población meta Como son Los niños Niñas Adolescentes Y jóvenes Con la finalidad De impulsar A través de las expresiones Libres y voluntarias De las artes escénicas Una nueva práctica Y ejercicio cultural En sectores de alto riesgo De la provincia De Santa Elena Mediante la idea Ahí está Común De la idea Conecturno De esta기에 ha cua Música Gracias por ver el video.